En el curso de las 3 de la mañana, 3.10 de la mañana, se recibe la llamada aquí al Ministerio Público en relación al hallazgo del torso, lo que es el torso del cuerpo de una persona de sexo femenino en las inmediaciones de la playa, a la altura de la colonia obrera de aquí de esta ciudad. Estaba en el interior de una maleta color negro con gris y en el interior a su vez de una bolsa de plástico color negro. Se encuentra nada más lo que es esa parte de un cuerpo, no tenía extremidades, no tenía la región cefálica y pues difícil de reconocer ahí, ahora sí que la edad, la media filiación, pues no tenemos mayores datos, menos identificación de datos de la persona que falleció. Y pues es lo que tenemos hasta ahorita, más tarde ya nos indican el hallazgo de unas extremidades, de ambas piernas, primero de una pierna, localizan ahí en el lugar, ya una vez indagando, pues se localiza la otra extremidad, dos piernas, es lo que tenemos ahorita y pues en este momento se está haciendo todavía una búsqueda por parte de la policía ministerial en auxilio también con la policía municipal y periciales, están levantando las extremidades y a su vez buscando a ver si hay más en esas inmediaciones, a ver si hay más localizaciones de partes de este cuerpo. Pues ahora sí que nos reportan a nosotros por parte de C4, no, no tenemos datos del reportante, del que reporta C4, ya la policía municipal también se encarga y resguarda el lugar hasta que llega el ministerio público y hace la diligencia correspondiente de levantamiento del cuerpo. Tenemos un reporte exactamente que cumpla, te repito, no tenemos la media filiación, salvo que en Tijuana ahorita también los agentes andan viendo a ver si en otro municipio por conducto de capea, a ver si tenemos por ahí un reporte de una persona desaparecida. Digo, no descartamos de que sea Rosarito o puede ser también de otro municipio residente esta persona. Pues vamos a seguir investigando. Ahora sí que no tenemos huellas, no tenemos las manos, no tenemos más que datos del ADN que vamos a obtener para comparativas posteriores con familiares y poder localizar, ahora sí la identidad de la persona, no tenemos más datos con que abundarle más, simplemente un tatuaje en forma de, creo que de un animal y una calavera es lo que tenía en la parte lumbar, el torso de esta persona que se localiza y es lo único que tenemos, no tenemos más datos.